Entre lo peor, de lo peor, soy lo peor Abrigo todos los defectos, en mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor, de lo peor, soy el peor Un individuo insoportable, muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable con tu amor, que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Porque a la hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mi no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mi no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor ¡Suscríbete al canal! De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Yo voy a tu casa... Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miro Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miro Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Y no te extraño porque no te has ido Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón El primer tonto que te amo a ti mujer No te preocupes mi amor No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohibas salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohibas salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina ¡Suscríbete al canal! No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Me paso las noches Y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina ¡Suscríbete! 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 ¿Qué SE QUEDEN? Que no te habrán dicho ¡Qué no te habrán dado! Que si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Para así llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que te amo a ti mujer